hola muy buenas a todos les doy la bienvenida a mi canal soy logos y hoy les traigo novedades sobre la beta de argentum online recuerden que se va a estar cerrando próximamente lo que fue la anterior temporada y se va a reiniciar todas las cuentas los personajes ya esto lo hablé en el anterior vídeo si quieren en el canal en toda la información sobre eso el 24 de agosto más o menos va a estar finalizando la beta y para el 25 de agosto se va a llevar a cabo el lanzamiento público de la nueva versión esas son las fechas que había hasta ahora pero hoy en el canal de aranís uno de los gemes se publicó un vídeo que ahora se voy a estar mostrando y obviamente comentando vamos al play bien acá dice novedades de la versión beta las actualizaciones que se realizaron sobre son de las de darle skills a ver principalmente a las clases que no estaban teniendo mucho uso de igual manera todas las clases contraron con sus respectivas habilidades y también hay que destacar las siguientes novedades la nueva uy que este eso tengo como activarla en el canal si quieren pueden pueden realizar el canal seguramente le voy a dejar una etiqueta para que puedan activarlo y bueno nuevo continente que esto ya se estuvo probando ya hay imágenes por ahí dando vuelta nuevas ciudades nuevos ítems nuevos npc nueva inteligencia artificial de las criaturas y un nuevo sistema de puntos faccionarios acontecimientos de fin de versión ciudad abandonada legión y ciudad camal armada y bueno eso se nos hacerán eventos que harán continuamos viendo bien pirata la actualización nueva función de las armas de fuego cañón de bolsillo y arpón estas tres van a ser las nuevas habilidades del pirata bien las armas de fuego ahora ignoran armadura ojo con eso bueno ahí vemos como activan las armas bien dice eso bueno fue la primera el cañón de bolsillo dice dispara una bala de cañón que explota al llegar al destino hace daño en área y se reduce a medida que se aleja del centro de la explosión o sea que van a tirar en un lugar y a medida que digamos en la expansión saca cada vez menos ahí lanza bien vemos que en medio pega más y alrededor disminuye el daño bien el arpón hace un poco de daño y reduce la velocidad la velocidad del objetivo por unos segundos bueno sería algo así como un ralentizar bien eso del pirata las nuevas habilidades del clérigo si serían restauración penitencia y protección divina bien restauración cura entre 25 y 40 de vida cada 1,5 segundos y tira 8 curas tira 8 curaciones bien penitencia marca el objetivo el siguiente año que recibe el objetivo hace el 120 por ciento de daño a ver ahí lo marco vimos cuánto le sacó 150 casi ahí lo marcó y le sacó y ahí le sacó la camón 220 y pico ajá bien la protección divina le da un escudo que absorbe hasta 200 de daño al objetivo dura 30 segundos o hasta consumirse el daño va a consumarse perdón o sea que si le lanzas protección divina a un personaje durante 30 segundos va a tener eso activado y si no una vez que lo atacan pierde el efecto y cubre hasta 200 de daño bien esta parte la que más me interesa a mí la actualización del guerrero corte extendido palange provocar y bueno el ítem a chavequinga bueno corte extendido lo que hace es activa la habilidad para golpear varios objetivos a la vez con un daño reducido o sea golpean 75 al objetivo enfrente y 50% del daño al objetivo de los costados está bueno para liberar eso montarte un par de bichos y bien el hechizo bueno no sé cómo se dice la habilidad falange reduce el daño recibido en 50% y el daño realizado en un 25% se reduce ahí vemos el daño que recibe bien provocar fuerza a los enemigos a los enemigos atacarte o sea que si los npc los npc básicamente van a seguir al guerrero cuando se tira el provocar claro está bien bien y provocar fuerza a los enemigos a atacarte b en usuarios hace que los usuarios afectados hagan menos daño a los objetivos que no sean quien te tiró el hechizo bueno y el hacha vikinga puede golpear melee o sea cuerpo a cuerpo o lanzarla para meter un stun que dura un segundo un mareo parece que hace un mareo parece que hace ahí va y quedas estuneado un segundo esta buena alarma esa bien eso del guerrero ahora la actualización del bandido la nueva función al desarmar robar magia y golpes rápido bueno al desequipar un item no deja volver a equipar por varios segundos o sea que le desequipamos el arma por ejemplo no la puedo usar por varios segundos no especifica cuándo bien robar magia es un buff del objetivo y se lo aplica a sí mismo no perdón roba un buff del objetivo y se lo aplica a sí mismo los golpes rápidos son los próximos tres golpes que tiren dan tres golpes por 40% del daño no 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 está bien bien el cazador danza de flechas trampas y flecha cargada bien la danza de flechas dispara cinco flechas que se abren en un cono en dirección o en dirección objetivo golpeando lo que encuentra en el camino cada flecha hace un 30% daño o sea que todo lo que se encuentre lo golpean en cinco o cinco flechas en cinco direcciones digamos va a golpear ese todo ahí está debemos nada más que va a pegar un 30% de daño está bien habría que ver acá si hay objetivos entre medio por ejemplo si es que pega una distancia o es solamente los primeros que van bueno las trampas deja hasta tres trampas en el piso cada una dura hasta dos minutos o hasta que alguien las pise bueno la trampa inmo aplica inmovilizar al objetivo la trampa explosiva explota haciendo daño al objetivo al activarlo ahí va ahí va bien y la trampa veneno aplica veneno al objetivo a pisarlo ahí va bueno la flecha cargada hace un poco de hace un poco de daño y empuja al objetivo varios tiles para alejarlo bien a mí le tiene una trampa si no equivoco puso otra trampa más y un buen combo ese eh ahí ya le tiraron un combito del casa bueno eso de casa el druida tiene restauración Recrecimiento y transformaciones Me parece que Va a estar lindo hacer su endurida Más que nada por esto las transformaciones me gustan Bueno, la restauración dice Cura entre 25 y 40 de vida Cada 1.5 segundos Tira 8 curaciones Bueno, esto es básicamente como el primero que vimos Recrecimiento El objetivo recibe curación extra De todas las fuentes Hechizos, pociones, etc Claro, está bien O sea que si te tiras del hechizo ese Todo lo que tenga curación te va a hacer Más efecto Bueno, acá vienen las transformaciones Si no me equivoco Forma el lobo Aumenta la velocidad de movimiento, evasión Y posibilidad de golpe Pero no puede tirar magia a otros objetivos Solo sobre sí mismo Está bien Bueno, forma oso Reduce el daño recibido en un 20% Reduce el daño realizado Con magias en 30% Y aumenta la posibilidad de golpear Espíritu del bosque Que aumenta el daño Y curaciones realizadas en 10% Y consuma más maná Al estar activo Bueno, ahí Claramente eso iba a ser Un nuevo NPC El espíritu del bosque parece Me parece a mí Esa es una opinión propia Bueno, acá dice El lanzamiento de la versión beta El 1 del 8 del 2023 La primera semana va a ser experiencia por 5 La segunda semana va a ser experiencia por 10 Y la tercera semana experiencia por 15 Finaliza el 24 de agosto de 2023 Ahí están los últimos momentos de la fecha Por último Y eso es Todo lo que mostraron en el video Lo que revelaron Hasta ahora Obviamente esto es una beta Hay que aclararlo Seguramente algunas cosas pueden cambiar Seguramente cosas en el balance Sacar, poner O sea, ya saben Vieron como es toda beta Pueden suceder Pero a priori Así se va a lanzar la beta Y eso es lo que vamos a poder Disfrutar y probar Para después En la versión oficial Ya esté todo Bien pulido Básicamente Bueno gente Hasta acá el video de hoy Era traerles estas novedades Que se vienen Bueno, déjenme en los comentarios A ver qué opinan ustedes Qué habilidades les gustan Qué se van a hacer En la nueva versión En la nueva temporada Vayan comentando También les dejo Por si quieren El anterior video Que bueno Hablé un poco de lo Por ahí Me gustaría hablar De hacer una parte 2 Con historias Roleras Sobre personajes De Argento 1 Online Así que bueno Si Quieren Me ayudan muchísimo Poniendo un me gusta Al video Comentando Apoyando al canal Suscribiéndose O cualquier forma De colaborar Está más que Bien recibida Gente Un saludo muy grande Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!